Solo por amor Creaste mi vida por amor Y pusiste en mí tu huella Me diste tu espíritu Señor Solo por amor Te hiciste una casa en mi interior Y me habitas y me guías Y calmas las olas por amor No abre las puertas de este débil corazón Desátame del miedo y el dolor Quiero incendiar el mundo con tu amor Solo por amor Estás con tu pueblo por amor Permaneces en el centro de los que viven la comunión Solo por amor Me diste a cumplir una misión Me regalaste mis dones Para construir reino de Dios No abre las puertas de este débil corazón Desátame del miedo y el dolor Quiero incendiar el dolor Quiero incendiar el mundo con tu amor Toma este trozo de barro Dale vida y pon tu fuego en mi corazón helado La fuerza a mis pies cansados Quiero recorrer el dolor Quiero recorrer el mundo Anunciando a los hombres tu amor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Gracias mi Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Derramas en mí tu bendición Y aunque te vuelva la espalda Siempre estás presente por amor Gracias mi Señor Tu Espíritu actúa en mi interior Viviré para alabarte Y derramar vida alrededor No abre las puertas de este débil corazón Desátame del miedo y el dolor Quiero incendiar el mundo con tu amor Toma este trozo de barro Dale vida y pon tu fuego en mi corazón helado La fuerza a mis pies cansados Quiero recorrer el mundo Anunciando a los hombres tu amor Ven Espíritu Santo Toma este trozo de barro Dale vida y pon tu fuego en mi corazón helado La fuerza a mis pies cansados Quiero recorrer el mundo Quiero recorrer el mundo Anunciando a los hombres tu amor Ven Espíritu Santo 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 Ven Espíritu Santo